Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar este videojuego que se llama Spellcats Autocar Tactics Este es un videojuego desarrollado por el estudio Nintai Studios, un estudio desarrollador de videojuegos que si no estoy mal está en Tenerife, Islas Canarias, o sea de España Este videojuego fue lanzado el 17 de mayo del 2024 y pues como pueden ver en su nombre nos da a entender que algo tiene que ver con gatos De que se trata Spellcats, dice aquí, invoca a meninos elementales en este juego de cartas roguelike Eres el único felino libre en un mundo dominado por los humanos, recorre masmobras misteriosas, haz combos de cartas y libera a tus compañeros felinos El futuro de tus especias está en tus patas Suena muy buena la introducción, hace rato no juego juegos de cartas y me interesa mucho Aparte el juego ha estado recibiendo varios parchesitos, entonces es muy bueno saber que está todavía actualizándose por si de pronto algún error o alguna cosa Aparte el estilo de las cartas, no sé por qué pienso en las cartas clásicas de Yu-Gi-Oh, pero bueno, pues vamos a jugarlo Aventura, bueno, ¿qué? ¿qué debo hacer? Aquí le voy a dar clic a esto Es mi gato, ¿no? Ah, es como un mapa, ¿no? Es la primera mazmorra, creo, es como lo veo aquí, me dice Vida 10 de 10, 3 de 3 cristales Esto no sé qué significa y esto tampoco, pero pues asumo que le voy a dar clic a alguna de estas calaveras Dice, estos son los portales por los que llegan los necos para ayudarte Haz clic en los portales o pulsa para cerrarlos Usa Shift para echar un vistazo de cerca a las cartas, ok, para ver más detalles Esta es tu mano donde crece tu ejército de necos El neco de más a la izquierda será el primero en luchar durante la batalla El neco de más a la izquierda, ok Usa Return para invocar necos Return Oh, Dios mío, ese botón está súper... ¿dónde está el botón Return? Ah, ya, 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 ya sé cuál es Para invocar necos, pero recuerda que te costará algo de maná Asumo que el maná es este, número Ah, sí, ahí dice Puedes sacrificar a los necos que no quieras para convertirlos en maná Para hacerlo usa Control o arrastra a los necos hasta el altar También puedes cambiar el orden de las cartas pulsando Q o E Pulsa el botón espacio, creo, para traer más necos a través de los portales Cuando hayas terminado de prepararte para la batalla Pulsa R o haz clic en la página Eh, ya me perdí A ver Con los portales traigo necos ¿Esto para qué es? Ya se me olvidó Este es el maná Traer, dice traer Ah, con esto puedo... Ah, pero gasto maná Dios mío Entonces no Y puedo... ¿cómo es? Chispitas Muerte Invocados gatos eléctricos con uno de daño y uno de defensa Ah, o sea, cuando él muere Se activa ese efecto Me gusta Este también otorga uno de espinas a la última carta Y tiene tres de daño y uno de defensa Ofrenda Hace aparecer un gato de agua con uno uno en tu mano Pero en mi mano no más Ah, pero si la ofrezco Ok, la puedo tener en el campo y cuando de pronto la vea débil la ofrezco Fogata Iniciativa Inflige uno de daño al gato de más a la derecha O sea, ¿mío o de quién? Dice que eso lo hace a inicio de la batalla Carga, gana uno de ataque Hace algo cuando muere una carta eléctrica aliada Pero no tengo ninguna eléctrica Esta es de... ¿Cómo es el tipo de carta? ¿Cómo sé si son...? Ah, y abajo sale quien diseñó el estilo de la carta A ver, estas deben ser de agua Estas son de fuego Ah, las que tienen este color son las electro Estas son de tierra Ah, esta es electro Entonces sirve Y como dice, cargase algo cuando muere una carta eléctrica aliada Entonces yo creo que lo pongo de primeras ¿Por qué no me deja moverlo? ¿Cómo era para moverlo? ¿Con space? ¡Ay, no! Volví a invocar más ¡Ay, la anterior estaba mejor! Bueno, vamos a darle luchar, ¿cierto? A ver qué pasa Entonces, pierdes uno de vida ¿Qué? No entendí Me perdí un poco ¿Qué pasó ahí? Bueno, veo que ya tomas Logré ese nivel entre comillas ¿Ahora qué? Abro este tesoro ¿Qué me da este tesoro? ¿Alguna carta o algo? Bola de hielo gélido Más dos de vida Las cartas de hielo Ucha cerdito Puede guardar en mana Que no gastes O reloj de arena No, esta me gusta Dos de vida Las cartas de hielo No sé Pero Puede servir ¿Y qué? ¿Puedo seguir el camino? Tengo que seguir el camino Es por donde Ah, es que el juego es de cartas Pero también es como muy De mazmorra, ¿no? Como juegos de mesa Te encuentras con un grupo de guardias Que caminan hacia ti Pero todavía no te han visto Entonces Nos da la opción de luchar O esconderte Voy a luchar A ver qué pasa ¿Cuál comienzo? Reunión Ofrenda ¿Cómo es el efecto de reunión? Eso pasa cuando se invoca un aliado Mira cómo es que muevo las cartas ¿Las intercambio? No, no es con control Es con shift No, con shift Obviamente veo los detalles Creo que era con return No, ¿cómo las cambio de lugar? Y dónde puedo Dónde puedo ver como un Espera, a ver En el menú Que me expliquen de nuevo el tutorial Uy, pueden desbloquear hasta 35 cartas Controles, esto Comprar Con return Verender Con control Fijar Con control Examinar Con shift Traer Luchar Mover carta a la izquierda Con Q y con E Pero no, no me sale la opción De Ah, espera Yo las tengo que ubicar En este campo ¿Sí? O cómo es la cosa A ver Hace algo El inicio del combate Bueno, entonces Vamos a primero a colocar Ah, ya entendí Es que funciona Al invocarlo Ok Esta también invoca Reunión Ah, reunión Tu próxima recarga Cuesta 0 Ofrenda Ofrenda Hacia aparecer Un gato de agua Este ¿Dónde lo puedo colocar Aquí? Muerte Otorga Uno de espinas A la última carta Pero no entiendo Los coloco aquí Y qué activo Ya no hay más espacio Ah, porque ya gasté el mana Listo Ahora le doy luchar Ah, ya entendí mejor Listo Ah, pelearles en orden De las cartas Uy, tremendo Es un combate Súper rápido Me hicieron daño Me mataron Tengo que ser más estratégico Entonces con las estrategias Pero ya, ya estoy entendiendo Listo Aquí es otro combate Obviamente Pero venga No puedo colocar De verdad Más cartas Este me gusta Porque dice Que invoca Dos gatos eléctricos Si Con uno y uno Si muere Y este dice Ay, perdón Dice Hace algo cuando muere Una carta eléctrica aliada Me gusta Porque esto significa Que cuando se muere el gato Este va a generar más Listo Vamos A luchar Quiero ver el orden El Listo Uy, este mató a este Este a este Uy Se mataron estos dos Oh Aquí Este si lo matan Crea dos gatos Este Y este activa el poder Que chévere Ya entendí La idea es como organizar Las cartas de forma estrategia Que a la final ganes Más que el daño Y eso lo que importa Es como ellas Entre ellas mismas Crean estrategia Para Para poder Vencer al enemigo Que bien Por fin una victoria Aparte sube el nivel Listo Sigo el camino No, al igual no puedo desviarme Ah, es que es un camino Re largo Cada más morra Es un camino larguito Sube de nivel Ahora He desbloqueado Necos de nivel 2 Que valen 2 de mana Por supuesto Ya entendí El nivel del neco Es el nivel de mana Bueno Como es reunión Y boca un gato nevadito Con 1 y 1 de escudo Que es este A ver Este Muerte De aliado Gana 2 de vida Entonces por ejemplo El terragato Debería estar Este no me gusta Lo voy a Sacrificar Eso se hace aquí ¿Qué pasó? Y este también No me gusta Tengo 7 mana Entonces me permite Este tampoco me gusta Esto si me gusta Este dice que le ofrece 1 de espinas A la última carta Este terragato Me gusta Porque dice que si Un aliado Muere Gana 2 de vida Lo voy a colocar Aquí Porque 4 de daño Y 2 de vida Y este dice Que tiene espinas Que me gusta Porque Este le da también 1 de espinas A una última carta Y si esta ya tiene espinas Sería en 3 de espina Dice Al sufrir daño Devuelve daño ¿Si ven? Sería bueno Dejar por ejemplo El fargato De últimas O combinar Artos y eléctricos También Podría ser Ofrenda Pero dejemos El fargato De últimas A ver como nos funciona La técnica Listo Vamos a luchar ¿Cierto? Hagámosle Uy Juepucha Este man Por ejemplo Tiene toda la colección Eléctrica Miren todo el daño Que le va a generar Le va a subir A los gatos ¿Si ven como combina Las cartas Estratégicamente? Esta la idea Si ven como Por ejemplo Esta cada vez Que muere alguien Gana más de vida O sea Está muy chévere La estrategia Como se maneja El juego Siento Que lo que le falta Al juego Es de pronto Un tutorial Un poquito más Detallado Al principio Porque obviamente Al principio Uno Como que queda perdido Pero me gusta O sea Me gusta Que es Estrategia O sea Combates de cartas En mazmorra Pero son Combates rápidos No son tan demorados Pero si requieren Estrategia Bien Por ejemplo Me dieron una nueva Esta también Es de espinas Esta estandarte Tan interesante Esta ¿Qué significa? Estandarte XY Un efecto Constante Que le da Tu gato XY Le da Tu gato X de ataque Y de vida Si el gato muere Desaparece el efecto Ah O sea Le sube El ataque 2 Por ejemplo Otro Terragato ¿Qué hago? Me enfoco Con Terragatos Y este Renacimiento ¿Qué? Renacimiento Arriba Esta carta Con una vida Cuando muere ¿No? Y este El glaciala Escudo Cancela El siguiente Ataque Que sufre Esta carta Ah Entonces Eso le sirve Al frozen cat Bueno Por el momento Lo voy a jugar Así Me gusta Esta 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 formación Que tengo En este momento Eso Me gusta Como el Terragato Sube Y sube Uy Pero acá También tienen Un terragata Que está subiendo De vida Bastante Uy Mucha más Vida De la que Yo tengo Ahora Yo tengo Más Y este Terragato Uy Aquí Este Oh Me ganó Mi terragato Dice Eh Viense Tres enemigos En un mismo turno Bueno Listo Sigamos Está interesante O sea El juego Tiene una Una propuesta Muy bonita Me gusta Nunca había De pronto Puede que exista Pero nunca había jugado Un juego así Como de combates De cartas Tan rápido Pero que si requiere Tener en cuenta La estrategia Para que Las cartas Ganen más poder Por ejemplo Las últimas cartas Siento que son Las que ganan Mucho más poder Más fuerza Y eso Dependiendo de los efectos De las primeras cartas Este también Es de espinas Este es estandarte Muerte Otorga escudo A la carta De la derecha Y otro terragato No Por el momento Sigo igual Creo que lo voy a seguir Manejando así A ver Que pasa Me voy a este nivel Así Voy a confiar En mi poder Ahorita al igual Subo a nivel 3 ¿Hiciste por qué Le sube tanto? Gana uno de vida ¿Por qué? Ah, porque tenga Más aliados Tipo agua Wow, que bien Que bien Porque las invocaciones También cuentan Para el efecto Del terragato Me gusta No, ese terragato Está pero OP Próximo nivel Ya subí a nivel ¿Qué me otorgan? No me otorgan nada Ya estoy en nivel 3 Quiero cartas de nivel 3 Bueno Ya estamos Uy, todavía falta 1, 2, 3, 4 5 niveles Para llegar al último Al último Pero yo cogí como el camino Más bobito Por allá había más cosas Sube a nivel 3 Necos de nivel 3 Desbloqueados Quiero ver Necos de nivel 3 Descargato Otorga uno de ataque A tus gatos eléctricos Ah, pero pues Sería si yo formo Un deck Totalmente eléctrico Miauritimo Reunión de agua Otorga uno A otro gato de agua Aliado al azar No Patancita Espinas Gatazo Venganza Gana 3 de vida ¿Esto cómo funciona? Represa Lía Haz algo cuando reciba daño O sea, si recibe daño Gana 3 de vida A menos que reciba El daño completo ¿No? No sé No No me convence Y si le doy Space Terragato Un Nakmichi Inflige 5 daño Al enemigo De más a la izquierda Pero es iniciativa O sea, lo hace Al inicio del combate O sea, elimina De una vez Al que esté A la izquierda Me gusta Pero Lo podría reemplazar Por el Gaterrestre Ah, este no me sirve Aquí En esta Porque dice que esto pasa Es al invocar Un aliado Aunque porque tiene Tres agregados De vida Pues es el que ya invoca Bueno, vamos a darle Luchar Con estos que tengo Todavía Todavía me gusta El mazo Que tengo Uy, pero es porque Él tiene más cartas Él puede poner más cartas Que yo En fila No me parece No me parece No, está desarrollando Un ataque tremendo Oh, oh Eso sí me Siete de daño Ocho de daño Nueve de daño No, pues así como Gracias a Dios Uy, no Me asusté Gané Gané Un logro Ganar una pelea Con un solo gato Que me quedara Creo que voy a tener Que cam... Uy, 10 de maná Esto, pero ¿Por qué brilla así? Venganza Invoca un gato eléctrico Con 1-1 ¿Qué hice? Este está bueno Represalear salud Cuando reciba daño Está bueno Si lo cambio Por el Frozen Cats Este otorga Escudo A la Carta de la derecha Es que tener escudo Ayuda mucho O sea que este No debería Estar aquí Ah, sí Es como se mueven Las cartas Ok, ok Ya entendí Este me gusta Pero no sé Qué hacer Si... Si vale la pena Y el nevadito No debería Estar acá El nevadito Debería estar Después de que Invoquen A los gatos eléctricos Y este Lo podría yo Colocar Pero inicialmente Podría ser De primeras Ok Así Me gusta más Esta formación Podría ser Hagámoslo así A ver qué pasa Excelente Uy, se tenía Espinas Pero mira Que nevadito No invocó A ningún Gato Como decía Ahí que Le invocaba Un gatico Uy, ese bicho Es poderoso Uy, me está Uy, me está Bajando harta vida Bueno, lo gané Lo gané Pero me preocupa Que el nevadito No, realmente No invocó nada De lo que nos dan Ah, espere Ah, ya entendí Dos de vida Las cartas de Ah, son beneficios Ya los entendí Son activos Roca resistente Dos de vida Las cartas de tierra Las espinas Infligen dos de año Adicional Las cartas eléctricas Ganan uno de ataque Tengo Tengo de tierra Creo que los voy a dar A las de tierra Que son las que tengo Al final Entonces la idea Es que yo use Cartas de hielo Y de tierra Para que se beneficien Maldrudo yo Ya entiendo Cómo funciona Esta vaina Hombre Pero el nevadito Pues no sé Pensé que me invocaba algo Ah, mire Otorga la vida De esta carta A la carta de la derecha Como bonificación Si muere Y este Y este Electrogato Muerte Otorga Vengan Se invoca Un gato eléctrico Con uno Uno Voy a cambiarla Por el nevadito El nevadito se va Y esta se devuelve Y la voy a llevar Antes del terragato Y ya Vamos a luchar Con esas Así Vamos a ver Qué pasa Quiero ver Qué pasa Bien Sí, excelente Creo que sería bueno Cartas que invoquen Harto Para que ayuden Al terragato A tener mucha vida Excelente Bien Vamos bien Le da más vida Porque le da la vida De la que Ay, Dios mío Yo también estoy usando Esa estrategia Bien Ya, listo Lo vencí Ese terragato Está muy Muy roto Wow Llegamos al enemigo Vamos a ver Venganza Ganas 10 De ataque Eso es lo que Le La venganza Es el efecto Del enemigo Uy, Dios mío Esto me preocupa Areta Si un enemigo Invoca en combate Gana 2 de vida Está bueno Este Este Como hago Cual uso Porque asumo Que el descargato Si muere Ya no Tiene ese efecto De uno De ataque A los Voy a Cambiar Magnimichi Este Otorga Uno De estos A los Vitos Ni Gatos Eléctricos Este Gata Gana Uno De ataque Gato Slot Gata Corriente Todos Gatos De agua Ganados De ataque Venganza Invoca Un gato Eléctrico Con uno De uno Este La venganza Se obtiene Cuando Represalidad Salgo Cuando reciba Daño Mejor Cambiemos A Voltio Por este Por Magnichi Cambiemos A Magnichi Y coloquemos A Voltio Lo Colocamos De primeras Creo Yo Venga Miremos Que otra Carta Podemos Colocar Antes De Tenemos Otro Voltio Furry Helado Gatos Con Escudo Infligen Ah Pero Si tuviera Gatos Con Escudo En este Momento Combustigato Espera Y verás Ganados De ataque Hagamos Una Última Revisión Faragato Espinas Electrogato Descargato Voltigato Bueno No Mandémoslo Así Hagámosle Así A ver Qué Pasa Listo Ahí invocó Uno Invocó Dos Gatos Eléctricos Y eso Ayuda Mucho A ganar Vida Al Terragato Uy Hijo De Madre Es Que 20 De Daño Oh Está Muy 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 Complicado 30 De Año No Pues Ya me Mató Al Terragato Obvio Me lo Va a Matar Eso No Tiene Sentido Me Ganó El Jefe Catus Resurrectio Siguiente Desbloqueado Niveles Completados 10 Qué Significa Ese Eso Ay Perdí Osea Tengo Que Comenzar Desde El Principio En Serio Pero Si Continúo Con El Mimo Nivel Que Tenía No No Tengo El Mimo Nivel Hagamos Una Cosa Hagamos Un Camino Un Poco Más Largo Ah Siempre Cambia El Mapa Miren Nunca Es Igual Por Cual Empezamos Este Este Me Gusta Vamos A Empezar Con Este Esta Esa es la segunda partida Que jugaremos Obviamente Y ya Pues Ustedes Terminarán Como Les parece Ahorita Si Ya Nos Vamos A Enfocar Como Ojalá En Un Mismo Elemento Me Parece Mejor Muerte Invoca A Gatos Eléctricos Muerte Invoca A Gatos Eléctricos Muerte Otorga Uno De Espinas A La Última Carta Reunión Invoca Un Gato Negavadito Bueno Este Me Ya no puedo Colocar Más Cartas Solo Estas Tres Listo Ops Fácil Esperen Si subí El nivel No entiendo Ah ya Sufí El primer Nivel Si Y de una vez Me dan El primer Objeto Es que A mi Me sirve Tener Los objetos Creo que Son muy Útiles Espinas Infligen Dos De Daño Adicional Las Cartas De Fuego Infligen Uno De Daño Adicional Las Cartas Eléctricas Esta Esa Que Quiero Dan Uno De Ataque Las Cartas Eléctricas Y Así Forma Un mazo Eléctrico Me parece Mejor Sube A nivel Dos Bueno Enfoquémonos En eléctrico Yo creo Otorga Dos A Uno Reunión Al invocar Un aliado Dos Más Uno Un gato Eléctrico Aliado Dos Más Uno O Dos Más Dos O O sea A este Por ejemplo El Primero Oh Ya Entiendo Carga Gana Uno De Ataque Eso Se Obtiene ¿Cuándo? Cuando muere Una Carta Eléctrica Aliada Uy Que Bien O sea Que La Podemos Reemplazar Por Esta No Mentiras La Podemos Dejar De Últimas Esta También De Últimas Muerte Otorga Uno A Tus Gatos Eléctricos Hace Algo Cuando Muere Esta La Tendría Que Colocar Yo De Primeras A La Cagué Entonces Esta Carta De 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 Ah Pero Todavía No Tengo El Equipemos Este Gato Y Pongamos Esta Ah No Porque Vale Dos Si Votamos Esta Se Puede Ah No Tiene Que Ser De Las Que Están Acá Ya Entendí Ya Entendí Ya Ya Cada Vez Ya Es Más Claro La Metodología Del Juego Está Muy Bueno Estas Dos Cartas Benefician Muy Bien Listo Eso Me Gusta Seguimos Con Este Lugar Te Encuentras Un Alijo De Cristales De Maná Los Puedes Usar Para Fortalecerte O Para Reforzar Tu Ejército De Meninos Mejorar Transformas Un Gato Al Azar Potencia Gatuna Mejoras Un Gato Al Azar Potencia Maná Ganas 3 De Maná Máximo No Mejora Un Gato Es una figura Encapuchada Que te ofrece Unos Estranos Artefactos De Una Tienda Tierra Lejana Buscas Algo Forastero Te Susurra Misteriosamente Comprar Artefacto Gasta Cuatro Cristales Rechazar Hasta Nunca Comprémoslo Que nos Dio Tus Efectos Al sacrificarte Se Activan Dos Veces Miren Que Bueno Ahora Si ¿Cuál Fue El gato Mejorado Este Que Bien Ay Perdí Mi Gato Oh Perdi Mi Bueno Al igual Solo Tengo Uno De Mana Ah Esperen O sea Yo No Puedo Ah Hueva Lambarré Gasté El mana Pero Se Gasta Totalmente Se Pierde Solo Tengo Uno De Uno Oh My God Bueno Tengo Buenos Gatos Todavía El Delito Es Que Este Tenga También Más Vida Sería Bueno Que Tuviera Más Vida El Michi Electro Me Gustal Me Gustan Los Juegos De Palabras Que Usaron Para Crear Este Que Este Juego Bueno Aquí Puedes Coger Dos Caminos Aquí Sería Uno 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 Y Aquí Volvemos Aquí Me Gusta Más El De Las Opciones De Elegir Algo Por Acá Vamos A Por Este Ahora Si Ya Tenemos Dos De Maná Voltigato Este Es El Que Dice Que Al Invocar Un Aliado Dados Más Uno Vamos A Elegir Al Miche Electro Y Vamos A Luchar Claro Si Vuelvo Al Miche Electro Poderoso Me Sirve Mucho Tenerlo Bien Mamadísimo Como Dicen Por Ahí Es Que Bien Como 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 Aumenta El Daño Pero Aún Así No Sé Si Es Un Daño Capaz De Superar Al Enemigo Final Del Juego Es Que Es Difícil Bueno Después De Estar Un Año Entero Recibiendo Golpes Con Un Palo El Relampagato Por Fin Es Libre Pobrecito Se Gira Y Te Clava La Mirada Luchar Para Calmarlo O Perder 6 De Vida No Lo Lucho Para Calmarlo Será Muy Poderoso Voltigato Reunión Otorga Este También Otorga 2 A 2 Un Gato Eléctrico Aliado Por El Momento Coloquemos Un Voltigato Ya Ahorita Elegimos A Quien What Se Fusion Se Fusion Yo Sabía Que Eso Se Podía Que Un Gato Se Podía Fusionar Ay Se Vuelven Demás Estrellas Esto Es Dudo Para Mí De Que Los Gatos Se Pueden Fusionar Para Formar Pero Porque Con Chispitas No Paso Eso No Entiendo Por Que Con Chispitas No Paso Eso Bueno Luchemos Calmemos A Ese Gatito Así Lo Vamos A Lograr Uy Es Que Es Poderosa Es Una Carta De Tres Estrellas Espere Que Como Fera Que Iba Eliminando Los De Abajo Aún Así Lo Vencí Pero Estuvo Difícil Como Era Que Eliminaba También A Los De Abajo A Los Últimos Ay Chévere Si Me Lo Hubiera Ganado Electro Gato Muerte Otorga Uno De Tus Gatos Eléctricos Uno Cero O Voltio Invoca Un gato Eléctrico Con Uno De Uno Oye Verdad Y Por qué Voltio Perdía Voltio Voltio Es Al que Yo Quería Colocar Al Principio Porque Cada Vez Que Me Hacen Daño Invoca Un Gato Eléctrico Y Una Invocación Así Es Buena Electro Gato Muerto Otorga Uno A Tus Gatos Eléctricos Sería Que Lo Coloco Ah Pero Vale Dos Da Igual No Me Sirve No Puedo Dios Mío Pero Qué Es Esto Los Hizo De Solo Agua Qué Chévere Eso Dios Mío Esperen El Daño En Esto Es Tremendo Me Me Preocupa Mucho Si Mi Nivel Del Último Personaje Ayude Para Vencerlo Porque Si Le Hacen Tanto Daño Creo Que No Va A Ser Capaz De Aguantar No No Voy A Perder Esta Batalla Ya Me Di Cuento No Alcanzo A Dar Para Vencer A Este Men Así Más De Buenas Y Aquí Vida Lo Lo Recibo Una Vez Más Esta La Que Necesito Uy Ahora Si Venga Que Hago Elijo Esto Esto Para Que Será Fuego Y Es Esto Se Puede Elegir Tres De Vida O Uno De Mana No Entiendo Pues Uno De Mana Sería No Porque Vida Tengo Y Esto Este Sombrero Para Que Es What Está Muy Extraño Bueno El Enemigo Final Porque No El Juego No Me La Opción De Irme Para Otro Lado Cierto No Me Vaya Verdad El Efecto De La Gota Ah Pues Verdad Que Tiene Que Ahora La Venganza Es Que Gana Cinco De Vida El Jefe Nunca Es Igual Tampoco Oiga Esperen Y Mis Gatos Me Falta Un Gato Otra Vez Me Falta Un Gato Descar Gato Otorga Un Ataque A Tus Gatos Eléctricos Venganza Invoca Un Gato Eléctrico Con Uno Uno Le Hago A S Ok Entonces Que Piensan Si Dejo El Voltigato Confiemos En El Voltigato Que Más Hacemos Vamos Luchemos Lo Que Sea Confiemos Confiemos En Que Podemos Vencer Al Jefe Eso Eso es Lo Que Quiero Uy Espere Cada vez Que Él Venza Uno Gana Vida Oh Creo Que Entonces La Barre Ah No Mentiras El Último Todavía Puede Vencer Lo Tiene 33 De Vida ¿Será Que Si Pero Es Que Este Mangana Más 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 Ritmo No Si El Último Lo Puede Vencer Creo Que Estamos En Capacidad Vencerlo Porfa Porfa Todavía Estamos En Capacidad Vencerlo Ah No Mentiras Lo Vamos A matar Y Vamos A morir En El Intento También Vamos A morir En El Intento Oh Empate ¿Eso Qué Significa? Es Bueno Es Malo Ay No Si Parece Que Y Ya No Liberaron Otra Mazmorra Con Los Mimos Efectos Acumulados Oh Eso Me Parece Excelente Venga Y La Partida Si Se Guarda Y El Nivel Lo Conservamos Venga Juguemos Esta Partida Y Ya A ver Vámonos Por Esperen Un Camino Que Tenga Varias Cositas Varios Tesoros Me Gusta Como Los Tesoros Este Tiene Buenos Tesoros A Ven Y Conservamos También Los Gatos No Pues Hagámosle Me Gusta Vamos A Mantener Ese 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 Gati Combo Cambio Incluso Creo Que El Entorno El Espacio Donde Se Da La Batalla Invoque Tres Gatos Este También Le Está Subiendo Bastante El Escudo Claro Las Combinaciones Se Van A Tremendamente Lo Que Yo No Sé Es Cómo Hacer Lo De La Fusión De Los Gatos Me Parece Genial Esto Es La Fusión De Los Gatos Pero No Se Como Se Da Bueno Vamos Por Un Tesoro Por favor Eléctrico 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 Collar Eléctrico Casi Casi Cinco Muertes Despliega Un Gato Eléctrico Con Uno Uno Obvio Que Voy a Elegir Ese Me Sirve Para Mejorar También El Gato Un Gato Gladiador Curtido En Mil Batallas Te Ofrece Unas Perlas De Sabiduría Lo Que Hacemos En La Vida Tiene Un Echo En La Eternidad Entrenar Pierde Estrés De Maná Pero Subo De Nivel O Mejor Una Carta Al Azar O Que Hago Mejorar La Carta Al Azar Porque Es Que Perder Maná Me Haga Vaina Ya Estamos En Un Nivel Bastante Avanzado O Si O Subo De Nivel No Mejoremos Una Carta Al Azar A Camino Que Me Gusta Creo Que Me Va Ir Por Este Te Encuentras Con Un Bardo Que Se Ofrece Al Al Lictarte Con Una Canción Sobre Tus Hazañas ¿Quieres Escuchar Un Relato Glorioso O Eres Más De Historias Melancólicas Si Gloria Recibo Un Amuleto Y Si Es Melancolía También Gloria La Canción Te Amotivó Y Te Siente Genial Que Amulato Se Manejó Se Mejoró El El Chispitas Pero Venga Yo Porque De verdad No Será Que Si Pongo Este Voltio Este Voltio Sobre Este Se Fusionan No Igual Pero Este Tiene Tres De Año Me Conviene Tenerlo De Primeras Oye Pero Si Este Chispitas Mejoró Ahora Es De Siete Está Genial Es De Chispitas Listo Luchemos Mandémoslo Bien Dice Cada Siete Mejoras Y Esto También Es Que Cada Cinco Muertes Despliega Un Gato Eléctrico De Uno Con Uno Mire Gato Eléctrico Si Ven Como Se Acumulan La Cancha De Gatos Eléctricos Está Genial Estos Combos Me Gusta Me Gusta Mucho Lo Que Se Puede Lograr Digamos Con Este Jueguito Y Que Tremendo Otra Batalla Todavía Todavía No Tengo Gatos Eléctricos Poderosos Mandémoslo Así Prefiero Cómo Mejorarlos O Que Se Fusionen Alguna Vaina Esas Y Mantiene Combina Fuego Y Tierra Uy Que Cantidad De Electric Gatos Cada Siete Mejoras Se Uplica Que Bien Uy Este Man Es Como Acumulamos De Daño La Verdad El Juego Está Muy Entretenido Está Muy Entretenido Le Falta Siempre Un Poquito Más Explicación A la Hora Del Tutorial Especialmente Para Gente Que Pronto Viene A jugarlo Casual Pero Aseguro Que Es Muy Muy Buena Opción Este Man Como Se Recupera Ay Por Fin Pero Tremendo Efecto Que Tiene Es Muy Bueno Obviamente Bueno Vamos Por Otra Batalla Otro Chispitas Pero Pues Da Trem De Este Este Level Está Más Difícil Ya Que Las Cartas Están Más Organizaditas Que La Anterior Gatos de nivel 4, pero no me da... Ah, mire, después de invocar un gato eléctrico, gana 2 de ataque. Oiga, está buena esa. Pero esta entonces la cambiaría por Michelectro. Y la voy a colocar de todas formas antes del Michelectro de acá. Claro, está mejor. Y el descargato otorga 3D, 1 de ataque a mis gatos eléctricos. Pero pues no. Bueno, voy a hacerle con esos. Con esta nueva modificación que tengo. Eso, vamos. Este man recupera vida cada vez que mata a uno. Claro, por eso no se muere hasta que alguno le haga los 5 daños que tiene que hacerle. Ay, hijo de pucha. Le hizo ganar, fue más vida ahora. ¿What? ¿Cómo es eso? Este bicho. ¿Cómo aguanta? Este bicho, ¿cómo es venganza? O sea, gana 3 de vida cada que le recibe daño. Bueno, ahí no gana ni pierde porque pierde 3 de vida y vuelve y gana esos 3 de vida y lo recuperan. Entonces alguien que le haga suficiente daño para que le haga perder suficiente vida. Muy buena estrategia este gatazo. Muy buena estrategia. Bueno, este ya le bajó bastante vida. ¿Por qué esto es? Ah, cada 7 mejora se duplica la bonificación. Ya entendí cómo funciona. ¡Uy, por fin! ¡Por fin! ¡Eso! ¡Uy, qué combazazos! ¿Listos? ¿Dónde seguimos? Un tesoro. Bueno, puede ser cualquiera de estos. Ah, no mentiras. Sigue una batalla, perdón. Un zarpanzer, otro. Después de invocar un gato eléctrico, gana 2 de ataque. Pero es que yo no lo puedo cambiar por el michelectro porque pierdo el efecto, ¿no? No, no, no. No funciona así. Mandémoslo así a ver qué pasa. ¡Uy, sus manes cómo ganan de vida! ¡Uy! Dice, invoca 100 gatos en una única carrera. Es un logro que acabo de obtener. ¡Hágale, hágale! Pénsalo. ¡Bien! ¡Hágale! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Bien! Dice que la invocación de estos gatos es muy chévere. Listo, la ganamos. Esta estuvo como más fácil. Como que contra los de agua tenemos mejores daños, por decirlo así. ¿Cuál le hacemos? ¿Cuál le hacemos? ¿Cuál le hacemos? Hagámosle este. Por favor, algo eléctrico. Las cartas de fuego tienen un no. ¡Eco, o sea, tus efectos al morir se activan dos veces! ¡Me encanta esa! ¡Oh! ¡Aumenta cuatro! No, los efectos al morir. ¿Qué es la que le da a estos gatitos? Miren. Venganza. Ah, no. Venganza. Espero cuando reciben daño. Estos. Estos que son muerte. Se activan dos veces el efecto de ellos. Megatón. Muerto. Invoca dos gatos eléctricos. ¡Uy! Este gato está poderoso. Dos gatos eléctricos con dos, dos. O sea que lo puedo cambiar por chispitas. Es que tiene más fuerza. Está mejor que chispitas. Este negatón está genial. Claro, es mucho más poderoso que un chispitas. Venga, esperen. Quiero ver. Descargato. Otorgados de ataque a tus gatos eléctricos. Otorgados de ataque a tus gatos eléctricos. Cambiemos de nuevo a ver que no sale. No. De nuevo. Otra vez descargato. Voltio. Venganza. Invoca un gato eléctrico con uno a uno. No, pues ya lo tenemos. No. Mandémonos a luchar. Vámonos así a ver. Porque ya solo queda este y el jefe. Pero vamos a ver si negatón nos va a ayudar. Bueno, vamos a ver si los efectos de aquí de morir de chispitas y negatón van a ser más poderosos. Como nos dice ahí. ¿Qué? ¿Qué? Este man al parecer al morir hacía daño a varios enemigos. A varios. Uy, se activaron varios efectos. Pero aún así. ¿Qué hijo de madres? Al morir hizo una explosión y hizo daño a varios. A varios enemigos. Mire, no me jodió este men. Uy, más de buenas que se invocó ese. Tremenda jugada. Es muy bueno. Esa estrategia muy buena de usar ese gato que explota y hace daño al morir. Bueno, descargato. Ya. Otro negatón. Pero, ay, no me va a pesar porque tengo mi... Mi chispitas que es de 5-3. Bueno, claro, hasta que este es mucho mejor que chispitas. Ay. Bueno, adiós chispitas. Llegó el negatón. Y lo vamos a colocar allá. Adelante. Y pues ya. Luchar o miramos a ver si nos salen más opciones. No, nada. Otro negatón. No sé. Entre una venganza que invoque es que este es de 8. Descargato, no. 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 No dejemos así. Luchemos ya. Ay, yo no vi qué poderes tenía el enemigo. Gladiador, ven. ¿Qué poderes tiene este hijo de madre? Dice. Espera y verás. Infligé 2 de daño a todos los enemigos. O sea, al principio hizo 2 de daño a todos. O cada vez que qué. Es que no vi el poder de este men. Me preocupa. Ah, sí. Igual que el poder ese del bicho es hijo de madre. ¿Lo hicimos? ¿Le ganamos al jefe? ¿Sí? ¿Ganamos? Ay, son varias arenas. Miren, ahora esta. Bueno, pero, ¿será que se guarda mi partida? Bueno, amigos, pues muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. De verdad, está muy bueno el juego. Para los que les gustaran las cartas, la estrategia y las mazmorras, está perfecto. Realmente está muy bueno. Así que, bueno, amigos, muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¿Cómo since Sydney? No olviden? No olviden darle like, comentar, suscribirse. Bueno, no olviden darle like, comentar. ¡De verdad!